El 16 de marzo de 2013 estaremos, espero, Presidentes, Consejeros, conmemorando el centenario de la celebración de la sesión de constitución de los cabildos insulares, incluido el de Lanzarote. Hace 98 años, el primer presidente de los lanzaroteños, don Domingo Armas Martinón, sentaba las bases junto a 18 consejeros más del futuro de esta isla, gracias al nacimiento de una institución que abría poco a poco nuevos horizontes. La historia del cabildo es una lectura abierta de los cambios profundos de esta sociedad. Las labores iniciales sobre beneficencia, sobre agricultura, sobre caminos vecinales, fueron dando paso, especialmente a partir de los años 60 y 70, con la llegada del fenómeno turístico a nuevos retos que supimos aprovechar. Hablo de la aviación, del puerto, de las carreteras, del teléfono, del agua, etcétera, etcétera. Valga esta pequeña referencia histórica, Presidente, como punta de partida para la reflexión, casi 100 años después, en un Lanzarote radicalmente diferente, más desarrollado, más formado, con mayor preparación, pero también en una isla que ha empobrecido en los últimos años y con falta de vitalidad económica y social. ¿Cuáles son los objetivos, Presidente, que queremos marcar y que estamos dispuestos a consensuar? ¿Cuáles son las prioridades de esta institución? ¿Serámos capaces de establecer un diálogo cordial entre gobierno y oposición? Como ustedes bien saben, el Partido Independiente de Lanzarote, el PIL, ha hablado de cuatro grandes ejes sobre los que se debe actuar, entiendo, desde esta primera corporación insular. La primera, la del desarrollo económico, permitiendo que la inversión pública y privada, canaria o externa, encuentre un marco adecuado y seguro de implantación. La segunda, la de los servicios a las personas, profundizando, mejorando y garantizando la calidad en los niveles asistenciales sociales, educativos, deportivos, juveniles, etcétera. La tercera, la ordenación del territorio. Es perfectamente compatible el respeto y la conservación del 44% de la superficie actualmente protegida de esta isla con la iniciativa individual o colectiva, con la iniciativa pública o privada. Y por último, de las infraestructuras. Hemos de avanzar, Presidente, hacia la consecución de puertos y aeropuertos competitivos, hacia la implantación de parques de energía renovable, hacia una empresa pública de agua moderna, hacia carretera de mejor diseño. Avance, desarrollo, mejora, progreso, bienestar, dedicación, esfuerzo y modernidad son ideas claves que espero estén en la base de su quehacer político en estos cuatro años. Presidente, en el último pleno de la extinta legislatura, reconoció usted mismo el mérito de las diferentes formaciones políticas para mantener un pacto de gobierno que ha llegado hasta este día, hasta la toma de posesión. Quiero reconocer públicamente, ya que usted lo hizo, el ejercicio de profesionalidad, de seriedad, de lealtad y de compromiso de los seis consejeros del PIL con usted y con su formación política. Quiero reconocer públicamente el ejercicio de profesionalidad, seriedad, lealtad y compromiso de don Ramón Bermúdez, de doña Plácida Guerra, de doña María José de Calcerrano, de doña Nereida Pérez González y de don Manuel Cabrera Cabrera. Debo también agradecer a todas aquellas personas que depositaron su confianza en el PIL para que estos tres consejeros que hoy se sientan aquí puedan sentirse orgullosos de ser también representación de la sociedad insular. Quiero también tener un guiño especial a aquellos profesionales de la primera corporación quienes supieron estar al lado nuestro en estos últimos cuatro años apoyándonos y también siendo parte de nuestro quehacer político. Quisiera terminar mi discurso haciendo referencia a unas palabras del máximo defensor de la creación de los cabildos, el lanzaroteño Benito Pérez Armas, quien en su tarea de defender su postura política comentó que no creáramos obstáculos a la patriótica obra de llevar a aquella corporación, a esta, elementos alejados de las contiendas, del espíritu ponderado, libre de toda pasión y vínculo que no fuera el servicio de los intereses públicos. Espero, presidente, que las palabras de este ilustre intelectual lanzaroteño sirvan de ejemplo para nuestro propósito en esta legislatura.